Yo creo que la carretera se estaba quedando un poco atrás en el tema de la incorporación de las tecnologías de la información. Os digo que yo no sé cómo lo podemos hacer, pero entre todos creo que surgirá, pero la carretera necesita la presencia de las herramientas que en este momento están haciendo que muchas empresas estén definiendo sus nuevas estrategias y que otras desaparezcan completamente.